de la noche. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta noche en este programa, el tema Michoacán en México, desde luego es un tema principal, desde hace un buen tiempo para acá, por diferentes razones, Michoacán ha vivido situaciones muy difíciles de presencia de delincuencia organizada, situaciones complejas en términos políticos, ha habido incluso un nombramiento de un comisionado especial que realiza tareas en Michoacán, y una situación, por muchas razones, que merece ser analizada y revisada ahora que el gobernador Fausto Vallejo, electo en un proceso, bueno, pues, que lo llevó a esa gubernatura, ha decidido retirarse del cargo en un anuncio que hace el día de hoy, en un encuentro con la presidencia de la república, anuncia el retiro de el cargo de gobernador, su retiro como cargo del gobernador de Michoacán. Y bueno, hay una comunicación precisamente de la presidencia de la república de México, leeré este breve comunicado donde se anuncia que la presidencia informa que esta mañana el presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, quien le manifestó su decisión de separarse de la gubernatura para atender su salud, la cual requerirá de un tratamiento permanente y continuado y que por lo mismo no quería obstaculizarlo, no quería obstaculizar el desarrollo de Michoacán y de los michoacanos. Ante esta decisión, el presidente de la república le deseó la mejor de las suertes para que el tratamiento médico culmine con éxito. Es la manera en que la presidencia informa del encuentro de esta mañana y de cómo el gobernador Fausto Vallejo anuncia precisamente su decisión de separarse de la gubernatura. Bueno, por muchas razones, como digo, el tema Michoacán a raíz de este acontecimiento debe ser analizado y para ello hemos invitado a este programa a quien contendió precisamente por esa gubernatura de Michoacán, la entonces candidata de Acción Nacional por el gobierno de Michoacán, la hoy senadora de la república, por el PAN, Luisa María Calderón Hinojosa. Gracias, Luisa María, por estar aquí esta noche y bienvenida. Al contrario, buenas noches, Carmen, con mucho gusto. ¿Qué dices de este retiro de la gubernatura de Fausto Vallejo? Pues era un retiro esperado, anunciado, era difícil que se sostuviera el gobernador ahí y en la práctica creo que paradójicamente viene a darle certidumbre al estado. Teníamos dieciocho meses de licencia, de sustitución, de encargado de despacho, y tú sabes que cualquier institución cuyo líder cambia, cualquier proyecto que cambia de liderazgo se detiene, quienes están formando parte de un equipo no entran con todas las ganas, están pensando y esto durará cinco días, durará dos meses, así que lo primero que creo es que le da certidumbre al estado, que hoy será el congreso el responsable de nombrar un sustituto por el tiempo que queda, y si ya se queda, si todos sabemos que ya se va a quedar por un año tres meses, que es lo que le queda a este gobierno, pues todo mundo se echará a andar con más ganas o con certidumbre de que no va a haber cambios dentro de quince días o dentro de un mes, ¿no? El congreso nombrará sustituto o sustituta. Tú fuiste candidata al gobierno de Michoacán, eres una senadora de la república, eres una figura política de primer nivel de Michoacán, ¿aspiras a el interinato de la gubernatura de Michoacán? No, eh, pienso primero o primero te diré que en estos casos generalmente no es una regla escrita, pero generalmente quienes toman la decisión respetan el color del partido que ganó, o que gobernaba, no es una regla escrita, en primera instancia así es que se piensa en este paradigma de respetos políticos, y será el congreso el que tenga que decidir, pienso que tendrán que dialogarlo, tal vez tarden tres o cuatro días, porque si es así que van a respetar el color del partido, pues podrá haber alguna discusión dentro del PRI y hará la propuesta. Yo creo que el congreso tiene que hacerlo con mucha responsabilidad y quien decida tendrá que salir con el apoyo de todos, porque pues se trata de dar certidumbre, se trata de decir bueno, con esta persona podemos caminar un año tres meses, volverle la normalidad al Estado, tú sabes que ahí hay un comisionado que hace las veces o la toma de decisiones de gobernador, y que creo que lo ha hecho de una manera subsidiaria, si el gobierno del Estado vuelve a ser fuerte, vuelve a ser firme, yo entiendo que podrá ir dejando esa subsidiariedad y dejando que el gobierno retome las decisiones. Bueno, eso sería lo deseable en función de un orden político ilegal, pero eso ya tendrá que irse viendo. Tú dices la regla no escrita, indicaría que pueda surgir del congreso un interino o interina de las filas del PRI, pero no necesariamente. Vuelvo a la pregunta. Vuelvo a la pregunta. Uno imagina qué puede suceder en Michoacán y uno de inmediato piensa en quienes compitieron por la gubernatura y quienes compitieron con Fausto Vallejo. Tú y Silvano Aureoles del PRD, ambos serían naturalmente figuras que el congreso y la propia sociedad michoacana pensarían como opciones. en ese caso, si el congreso evalúa y te propone o te plantea tomar el interinato, tú estarías dispuesta. Creo que sería muy difícil que pensaran en mí. Es lo primero que yo te diría. Si no hubiera otra manera, yo diría que sí, porque Michoacán necesita caminar. Pero pienso que ni me gustaría tomar este interinato ni pensarían en mí, ¿no? ¿Y Silvano Aureoles, supongamos? No, bueno, él también hay que preguntarle a él. No, 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 eso lo entiendo, pero en tu opinión para Michoacán sería una opción. No. ¿No? Mira, pues hay gente que está probada en su eficiencia y hay gente que está probada en su no eficiencia, ¿no? Silvano ha sido alcalde en Zitacuaro, fue secretario de CEDRU, en del campo, en el estado de Michoacán. Pertenece al PRD, que dejó bastante lastimado al estado. Creo que... ¿Que no es buena opción? No. ¿Y un PRIista en el horizonte? Pues tiene que decidirlo el congreso. Esa es la regla no escrita, que venga del PRI. Tal vez pueda venir de la sociedad civil. No es un momento cualquiera. Exactamente. Michoacán está atravesando por una excepcional, hay que decirlo. Por lo tanto, en la gama de posibilidades, ¿qué ves tú como Michoacán y como senadora? Yo querría que se vea alguien que conoce el estado, que... porque si no la curva de aprendizaje nos va a llevar no sé cuántos meses. Debe conocer el estado, debe conocer su problemática, debe haber estado cerca de las decisiones en estos meses. Supongo que en estos meses que el comisionado ha estado al frente, ha estado gente cerca, sabiendo por qué toma, qué tipo de decisiones, qué rumbo les da, y que conozca el estado y esta última situación es importante. Segundo, tiene que ser alguien con sensibilidad, porque ha habido ciudadanía que se ha echado a andar, ¿no? Lo típico o lo primero es los autodefensas, dijeron aquí nadie nos cuida, nos cuidamos solos. Pero también los comerciantes organizados se han puesto de acuerdo en hacer intercambios, también ciudadanos en las colonias, también organizaciones no gubernamentales han empezado a a seguir este ejemplo de Palermo, de Pereira, de volver a una cultura de la legalidad, también hay condiciones en algunos centros educativos, vamos, la gente se ha echado a andar, ha dicho pues no vamos a esperar y vamos a caminar, así que creo que quien tome liderazgo debe ser alguien que esté también cercano con la ciudadanía, que sea copartícipe con la ciudadanía de ir caminando hacia donde todos queremos ir, ¿no? Déjame hacer una pausa, Luis Amara Calderón, dentro de las ideas que expresas, imaginas que el Congreso podría inclinarse por una figura social, un representante de las autodefensas. No. Tampoco. No. Ni tú, ni Silvano, ni una autodefensa. Ajá. Alguien. Tiene que ser alguien de nuestra sociedad michoacana que esté viviendo ahí, que tenga una mirada estatal, que sepa como de dónde caminan o las dos versiones de de nuestra vivencia y mira te voy a decir por ejemplo, los michoacanos, pienso en la sociedad en general, están como hartos de nosotros los políticos o de los partidos políticos. ¿En qué lo notaste? No, bueno, las encuestas lo dicen ahí, ¿no? Es un decir común y nosotros de hecho desde dos mil nueve que hicimos encuesta en Michoacán y me tocó coordinar la elección en mi estado, hicimos una encuesta y preguntamos si la gente votaría por alguien de la sociedad civil que no fuera integrante de un partido político y un porcentaje altísimo te dice que sí. Y a la hora que le pones un abanico de ciudadanos no partidistas, pues tienen un dos por ciento conocimiento, un tres por ciento conocimiento, que en un proceso eleccionario le haría difícil remontar a candidatos que están posicionados. En este caso, que no hay proceso eleccionario, es posible que un integrante de la sociedad civil no no partidista, que esté interesado, que esté participando, que ha estado cerca del proceso, pueda ser designado como un como un líder que encabece el gobierno de Michoacán. Pienso que tenemos un montón de cosas por hacer con la sociedad, los propios políticos para cambiar esta esta percepción, etcétera, pero hoy de lo que estamos hablando es de Michoacán, de que podría ser un integrante de la sociedad civil quien encabezara, porque no necesitaría someterse a un proceso eleccionario que le 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 pondría en desventaja frente a los procesos políticos. Eh, Luisa María Calderón, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación esta noche sobre Michoacán. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación, Luisa María Calderón, sobre lo que está pasando en Michoacán a raíz de que el de que Fausto Vallejo deja la gubernatura de Michoacán y tú dices muy anunciada, muy esperada, eh, solo por razones de salud, todo mundo sabe, y su propia circunstancia es evidente de una situación compleja después de un trasplante que es sabido que eh eh fue practicado al eh señor Fausto Vallejo, solo por razones de salud es esperada esta esta salida del gobierno. Bueno, no, yo creo que hemos ido viviendo un proceso de de que salen a flote temas que ya habíamos hablado, ¿No? Eh relaciones de funcionarios con la delincuencia organizada, el propio apoyo que las autodefensas han dado al gobierno para ir encontrando las cabecillas, y yo pienso que después toda la información que ha ido recopilando PGR y la autoridad le han ido ayudando a encontrar rompecabezas, después la propia dinámica entre ellos para defenderse eh saca otro tipo de informaciones, ¿No? Sí creo que. ¿Lo piensa siendo Memo Valencia? Puede ser lo que está haciendo Memo Valencia. ¿El expresidente de Tepalcatepec? Uh-huh. Luego hay una foto ahí que le ves una raya roja, ¿No? Eh yo no sé si es de algún expediente porque suelen ¿Cómo? La foto del. La foto del. La foto del. Del chico. Entonces, es. Esto que hablamos. Déjame comentarlo bien para el público que nos ve aquí. Eh ha circulado en los últimos días una fotografía que fue subida a un sitio de internet cercano a las autodefensas que es conocido como valor por Michoacán. Ahí se dio a conocer una fotografía que se presume eh muestra a Cervando Gómez la tuta, el líder de los cabezas templarios, y alguien que parece ser el hijo del gobernador Fausto Vallejo, un chico al que le llaman el Gerber, una cosa así, tú lo debes conocer mucho mejor. ¿Qué dices de esa imagen? Y de esa aparición pública y de esa raya roja. Yo digo que la raya roja es cuando si tú ves los expedientes. O sea que fue tomada de un expediente. Puede ser que haya sido tomada, puede ser que haya sido un mal dibujo, pero sí creo que esta desconfianza. O sea que alguna autoridad pudo haberla entregado a ese medio para circularla. No, no sabría decírtelo, pero bueno, esa raya roja llama, llama la atención. Lo que querría yo enfatizar es que hemos dejado de tener confianza, es que los rumores que luego se convierten o se van a acompañando de evidencias, los procesos judiciales, la gente que está detenida, la gente que empieza a soltar información, pues hacen que el ambiente se haga mucho más difícil de manejar. Que también es penoso decir que el comisionado va tomando decisiones y como que pues estar ahí haciendo solo inauguraciones. Creo que estaba haciéndole ya muy difícil a Fausto mantenerse como gobernador y pienso que para gobernar Michoacán se necesita tener toda la firmeza, todo el apoyo, toda la autoridad en todos los sentidos para sacarnos adelante, ¿no? Ahora, el mensaje de la presidencia es cueto, pero cordial, digámoslo así, para Fausto Vallejo. No deja aquí ningún indicio que pueda uno imaginar, conduzca algún tipo de averiguación o algo que puede involucrar al propio gobernador hasta donde se puede apreciar. Es un decir. ¿Tú qué piensas que puede pasar? Porque tenemos a un ex secretario de gobierno, Jesús Reina, que lo que lo sustituyó en una temporada cuando fue a hacer el trasplante. Ahora en la cara sí. Está la fotografía de su, la fotografía con la presunta presencia de su hijo con el líder de los templarios. Están tus propias declaraciones que fueron muy fuertes durante campaña y después de campaña en donde tú has dicho que tienes información de recursos o de vínculo de de la campaña del PRI para Fausto Vallejo y la propia estructura criminal. ¿Crees que todo esto, desde que tú has dicho, desde que están estas opas e investigaciones pueda derivar en algo mayor en términos judiciales sobre el propio gobierno de Fausto Vallejo? Me parece que tenemos que ir como en cuerdas separadas porque leo en esta carta el sentido de gobernabilidad, en darle a Michoacán viabilidad, pues, ¿no? Darle una salida digna. Es cierto que está enfermo el gobernador hasta hoy, Fausto Vallejo, y creo que el cuidado que se ha tenido es permitir que Michoacán siga caminando. Como prioridad. Como prioridad. Lo otro pienso que también se está dando. Creo que las las averiguaciones siguen, creo que se siguen buscando elementos, se siguen haciendo averiguaciones y pienso que esa parte tenemos también que esperar resultados, pero creo que vayan por cuerdas diferentes. Sí creo que tenemos todos que cuidar que Michoacán pueda ser gobernable, que que podamos caminar hacia la reconciliación. Yo no digo que al perdón o a decir, oye, aquí no pasó nada. Pero sí creo que como cuerpo de ciudadanos michoacanos tenemos que cuidar esa parte y decir, bueno, hoy tenemos que mirar hacia el frente, tenemos que ver qué es lo que tenemos y cómo reconstruimos y cómo se toma una decisión para que venga alguien y releve y lo haga de forma firme, que le dé firme. Sí creo, pues, que Michoacán necesita mirar hacia adelante. Y te repito, tiene que ir por cuerdas separadas, ¿no? Creo, no pienso que con esto se dejen de hacer, se dejen de hacer las investigaciones que tengan que hacerse con los elementos que la autoridad correspondiente se ha ido allegando con la información que la gente va dando. Sí creo que tenga que seguir y no sería aceptable que borró ni cuenta nueva, pero también creo que es prioritario que a Michoacán le demos gobernabilidad. Luisa María, déjame hacer una pausa y volvemos en la parte final de esta conversación. Sí, sí. Estamos en la parte final con Luisa María Calderón, actual senadora de la República por el PAN, por Michoacán, y bueno, Michoacán a ella, excandidata a la gubernatura. Luisa María, tú que competiste por el gobierno de Michoacán y que vives Michoacán, ¿cómo definirías el estado de las cosas de Michoacán? ¿Cómo va a recibir quien reciba esta gubernatura interina? ¿Cómo describes el momento? Yo creo que como una oportunidad, porque me parece que los michoacanos tocáramos fondo y muchos ya se pusieron a andar. Ya no dicen, ay, a ver qué hacen. Hay mucha gente que está diciendo qué hacemos. A mí me visitan mucho y me dicen, nos ocurre que podemos hacer tal. Y hay otros que están en la pastoral social yendo con los niños a recuperar el valor de la vida en las escuelas y hay quien se ofrece a dar cursos de música para que los niños toquen en lugar de tocar instrumentos. Y creo que es un momento de oportunidad. El foco en las autodefensas, que me parece que fue uno de los objetivos del comisionado, de quitarle el foco de atención y bajarle a la atención, que todavía queda mucho por andar en el proceso de pacificación y de un sistema de seguridad. Mis compañeros diputados están, por ejemplo, trabajando en la construcción legislativa de un sistema de seguridad. Pero se acaba la atención, pues, crítica que estaba, no está. Hay un Consejo Ciudadano que está acompañando, que va a buscar que bajen los recursos en tiempo. Así que yo creo que es una oportunidad. Pero también necesitamos que quien quede sea firme, no llegue a ver qué hay en Michoacán y cómo comienza a pescar los hilos, sino que si llega alguien con firmeza y yo creo que, no sobra, pero creo que todos los diputados están claros de que no puede ser alguien que tenga ni siquiera sospechas de que tenga lazos o vínculos con la delincuencia organizada. Eso yo creo que sobra decirlo porque es lo que nos tiene como en alerta y hemos llegado a esta condición, ¿no? Entonces, es una oportunidad. Luisa María Calderón, además de describir esto como una oportunidad, te pregunto sobre el momento político que también se instaura, teniendo Michoacán, pues, un comisionado. Algunos dirán un gobernador de facto, un comisionado. ¿Cuánto tiempo más debe durar una figura como la del comisionado Alfredo Castillo? Bueno, uno diría, ya llegó un gobernador firme, pues, ya que le entregue los trastes y se vaya. ¿Tiene que ser de inmediato? Sí, pero no, pienso que tiene que ser un proceso un poco acompañado. Él está encargado fundamentalmente del tema de seguridad. Sí creo que habrá que ir soltando poco a poco las cosas, dejándole, si entró porque no había firmeza y porque, como tú dices, de facto entró a tomar decisiones de gobierno. Si hoy el Congreso del Estado toma una decisión muy clara, muy generosa y quien entre va muy acompasado con el comisionado, pienso que el comisionado poco a poco podrá ir soltando las cosas que ha ido teniendo que tomar porque no había quien lo hiciera, ¿no? Respecto a la presencia criminal, desde luego la familia Michoacana, como se le llamó en un primer momento, después los templarios, los caballeros templarios, y esto que sucedió de la mano con las autodefensas y la captura de varios de los cabecillas identificados como líderes de la familia Michoacana. No han capturado a tal vez el más famoso, y entiendo que el más importante hoy por hoy, que es la tuta. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué no se termina la faena si ya han capturado a varios? ¿Tienes idea? No lo sé. Llama la atención. El secretario Osorio Chong dijo que era un ícono simbólico, no lo más importante. La cereza, el pastel, alguien dijo también. Podría ser, sí. Creo que se han ocupado de... A mí sí me gustaría que también lo detuvieran a él, ¿no? Porque al final trae juego, yo no sé si traiga más información. Creo que tenemos que salir de dudas. Creo que el este de acabar la faena sí es importante para que vuelva la confianza. Y independientemente de eso, me parece que el trabajo de destensar, de registrar quiénes son las autodefensas, saber cómo te llamas, dónde vives, qué armas portas, finalmente es un mecanismo de control. Hay que capacitar a los alcaldes a los que se les ha quitado la policía municipal y hoy está la federal. Creo que es también una oportunidad de que la federal capacite a gente que el alcalde llame o la alcaldesa diga, a ver, yo creo que estas gentes son honestas y pueden hacer el trabajo de policía que vaya junto con un sistema de seguridad, que te diga, a ver, tu policía preventiva en el municipio, ¿qué te toca hacer? ¿Qué no te toca hacer? ¿Cómo te coordinas? La famosa policía de barrio que hemos ido todos leyendo cómo tendría que ser un sistema de seguridad moderno, copartícipe, con funciones claras, con coordinación, con apoyo de innovación tecnológica, etcétera, ¿no? Me disperso, pero el comisionado ha estado ocupado en estas tareas y pues sí queremos que acabe la faena en ese sentido, en ese personaje que tú tocaste para que dejemos de tener dudas independientemente de las otras tareas que se están haciendo. ¿El fin de la familia michoacana significa el fin del crimen organizado en Michoacán en una frase? No. ¿Quién queda ahí como hegemonía? Pues el tema es que hay una estructura muy larga históricamente que está ahí con una cultura distinta. Platicaremos en otra ocasión, por lo pronto queda ahí la respuesta. Gracias, Luisa María Calderón, por estar aquí en este programa y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásela guiña, hasta mañana. Esto se ha publicado un reportaje que me parece extraordinariamente importante e indicativo de la revista Proceso, en la cual dice Proceso contar con datos que le da la inteligencia de la Secretaría de la Defensa, o sea, no estamos hablando, y dice que tiene el documento. Esto señala que el Gerber, como le llaman al hijo de Vallejo, está inodado con el crimen organizado desde 2008, en donde realizaba tareas de lavado de intermediación porque su padre ya entonces era alcalde de Morelia. Y después va teniendo otras actividades más avanzadas conforme el gobierno lo toma Vallejo en 2011, que es electo gobernador. Esto es gravísimo porque está planteando que la verdadera razón de la renuncia no es la salud, aunque el señor sí tenía datos de mala salud, sino que es estar complicado con los narcotraficantes, tanto de la familia como de los caballeros templarios. En fin, es el tema que les propongo para discutir. Gravísima ya la penetración que hay de autoridades municipales y autoridades estatales en varios estados de la República, particularmente hemos tenido noticias recientemente de Michoacán y de Tamaulipas, pero no solamente de estos estados, y es poco lo que hasta ahora se ha hecho. ¿Qué es lo que preocupa en este caso particular de Vallejo? Que como dice Paoli, sin duda hay una enfermedad presente en el gobernador y tuvo que tomar licencia. De los poco más de dos años que gobernó, estuvo fuera del cargo más de nueve meses. Ya está en la cárcel o ya está en arraigo, bueno, ya con orden de aprehensión, ¿sí? Este reina, es su secretario de gobierno, quien también, el gobernador interino, primero secretario de gobierno, quien también tiene acusaciones en este sentido. La preocupación creo es que aquí finalmente la justicia acaba negociándose. ¿De cuántos gobernadores, de cuántos alcaldes, presidentes municipales, síndicos, regidores, se sabe que tienen vínculos o se sospecha que tienen vínculos con el narcotráfico y sin embargo o bien no se les abre expediente y se les pide su retiro del cargo o bien se acaba negociando y no sabemos entonces la profundidad del problema? Si esto llegara a ser cierto, porque es un reportaje y dicen que tienen los documentos, pero pues no, nadie conoce. Pero hay un video, claramente. Si hay un video, sí, pero vaya, estamos hablando de los expedientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y hasta dónde se extienden los lazos del hijo del exgobernador Vallejo? Porque es difícil, como lo dijimos antes en este programa, que el gobernador no estuviera enterado que su secretario de gobierno, y gobernador interino, y ahora su hijo tuviera estos vínculos, ¿no? Bueno, otro punto es que con Vallejo y con Michoacán salen varias áreas de análisis. Uno es que hasta qué grado es el crimen organizado el que ha gobernado Michoacán y hasta qué grado el gobierno de Michoacán ha sido penetrado por el crimen organizado. Cada vez, entre más transcurre el tiempo, más información viene, da la impresión de que el crimen organizado gobernaba Michoacán antes de la llegada del PRI, ya era claro con el PRD, con este pariente del gobernador Godoy, que también creo que todavía sigue prófugo. No lo han apresado. Pero en cualquier caso, esto sí ya es la muestra más palpable de que hay por lo menos regiones en México donde dejó de haber gobierno y el poder lo tomó el crimen organizado. Otro punto es la manera como se va Vallejo. Vallejo, en primer lugar, no debió de haber sido gobernador, porque ya tenía un problema de salud muy obvio. En segundo lugar, ahora vemos que ya se sabía de los vínculos con el narcotráfico. Entonces, ¿por qué se insistió en que él fuera el gobernador de Michoacán cuando había dos razones por las cuales ya no debería de haber estado ahí? En tercer lugar, el hecho de que el PRI de Michoacán y el PRI en general no haya encontrado nadie de sus filas para sustituir a Vallejo. Tienen que echar mano de alguien que formalmente no es prista. Tiene todas las posibilidades de ser alguien muy cercano al PRI, pero lo tienen que sacar de un área distinta, al menos en principio menos contaminada. Es el rector de una universidad, de la universidad, más bien en Michoacán, que ya no sé si es filosofía de la ciencia su área. En dado caso, pues es una de las áreas más interesantes de la filosofía actual. Y luego este gobernador va a darle las gracias a Peña Nieto en vez de deberse a su congreso, que es el representante de los michoacanos. Uno va y dice gracias, señor presidente, en la tradición más pura del PRI. Por eso no me parece que esté tan alejado del PRI. Y el último punto es que en toda la ceremonia, todos los varios momentos de la ceremonia del cambio de poderes, está acompañado del comisionado que el gobierno federal puso en Michoacán. Es como si fuera necesario decirle a los michoacanos y al resto de México, miren, este señor que va a ser gobernador interino, en realidad no se lo tomen muy en serio. Aquí es el señor Castillo el que maneja todo. Pero es necesario darle alguna vueltecilla a esto para que no se diga que rompimos los protocolos. Pero obviamente quien está gobernando Michoacán no tiene más que ver que con el gobierno central. Y hay un elemento, digamos, adicional, tanto Silvano Aureoles como Luisa María Calderón, que fueron los que contendieron por la gubernatura con Vallejo, han dicho que es normal que eso ocurra, que la federación se haga cargo de un gobierno que para todo efecto práctico no existe, es un gobierno de fachada, para mantener una legalidad constitucional que, como tú dices, de todas maneras se le ha saltado una la torera. El presidente del Congreso michoacano se enteró por los medios de comunicación que Vallejo había pedido licencia, además se enteró porque se lo fue avisado al presidente y a un medio de comunicación, lo cual no tiene pérdida, pero así están los tiempos que corren. En el país está claro que hay una intervención federal en toda la línea, está claro que el nivel de putrefacción del gobierno michoacano era enorme, o sea, cada día sale información sobre más policías vinculados, sobre presidentes municipales. Lo que es interesante ver en retrospectiva es la cantidad de información que hoy tenemos. A Reina lo empapelaron y está en la cárcel y fue gobernador del Estado con el apoyo del PRI. Vallejo llegó a la candidatura con el apoyo plenamente así solidario del revolucionario institucional, a pesar de esos problemas y a pesar presumiblemente de los vínculos que tenía. En redes sociales circuló muchísimo lo de Reina, lo del hijo, bueno, ahora publica proceso esto, pero durante los últimos 10 días todo el mundo ha visto este video en el cual aparece el hijo con la tuta. Entonces le dicen, oiga, antes de que termine, se puede ir Vallejo, pero esa responsabilidad sigue abierta. Es un desastre y sí creo que visto desde la perspectiva política, las responsabilidades son enormes. O sea, si es verdad que había toda esa información, el PRI llevó a Vallejo a ejercer uno de los peores gobiernos que ha tenido la historia contemporánea del país. Porque termina además de una manera humillante, sin capacidad de gestión. El PRD que gobernaba esa entidad no pudo acreditar que el presidente municipal de Morelia tenía al hijo metido en todo eso. Y el gobierno federal de Felipe Calderón, que miren que le empujó en el tema Michoacán, metió a la cárcel a alcaldes y todo lo demás. Nunca pudo, digamos, montar un expediente para documentar las complicidades que habían estado. Habría que recordar que el problema de Michoacán empezó a aparecer de manera muy agresiva cuando el gobernador Lázaro Cárdenas Batel le pide al presidente de la república que meta al ejército, que la federación tome cartas en el asunto, porque el gobierno de Michoacán no puede controlar la situación. El presidente Calderón entonces manda al ejército en el primero de los estados que el ejército interviene, inaugura toda esta política. Y de aquí para el día que estamos comentando ahora sobre la renuncia de Vallejo, han pasado un buen número de años, pero además en esta información que publica Proceso el día de hoy, hay la indicación de que Vallejo, padre, recibió apoyo para su campaña de gobernador y María Luisa Calderón, la Cocoa, que era su contendiente del PAN, lo declaró abiertamente e incluso denunció algunas de las... en el Senado estaban teniendo reuniones con los caballeros templarios para proteger... Estamos hablando de algo que está metido hasta la médula... Calderón siendo presidente también lo dijo. ¿También? O sea, delicadísimo. Entonces, pues estamos ante un momento en donde las investigamos... Es cierto que esta información de Proceso dicen que es de un reporte de inteligencia militar, pero eso puede dar lugar o debe dar lugar a una denuncia de hechos para que la Procuraduría investigue y se tomen las medidas necesarias. Ahora, debe o debería, es lo que no sabemos. Porque si Vallejo llega, cuando ya se conocen sus ligas con el crimen organizado, al menos los servicios de inteligencia deberían de haberlas tenido, porque ahora nos enteramos que sí las tenían y no se hizo nada. El otro punto es entonces, y el nuevo PRI, ese del que se hablaba, o se sigue hablando cada vez menos, pero se hablaba tanto, pues no parece ser nada nuevo. Es exactamente el mismo PRI de siempre, que sabía bien de todas estas tranzas, pero le convenía tener a Vallejo ahí. No entiendo por qué, la verdad. Ahora, es curioso que este PRI viejo, nuevo, o como le queramos llamar, no haya cuidado ni siquiera las formas, porque debió haber cuidado esas formas de decir, Vallejo renuncia primero frente al Congreso, no le pongo a Castillo ahí junto en todas las... No le nombro a un gabinete alterno frente a todo el país, etc. Ahora, qué bueno que mencionaste hace un momento, Lorenzo, lo de Julio César Godoy, que es el diputado con fuero que llegó a la Cámara de Diputados en una cajuela. Y recordemos, y lo menciono ahora, porque recordemos que llegó, digamos, con el aval de todos los partidos. Todos los partidos sabían que estaba entrando y todos los partidos le permitieron tomar protesta con el fin de que el señor tuviera fuero. Y ya después se les escapó porque dijo, bueno, estos que me están apoyando ahorita no son confiables. Y a la fecha, pues, sigue prófugo. Entonces, en el caso de Michoacán, que es un Estado bastante tripartidista, aunque con predominio del PRI y el PRD, ahí lo que estamos viendo es que ahí hay una penetración de los tres partidos políticos. Ya gobernó 12 años el PRD, luego gobernó estos cuatro años, recuperó el poder el PRI, y en el Congreso también hay panistas. Así que aquí estamos en presencia, no solamente o del PRI o del PRD, que también se le acusó de sus ligas con el narcotráfico, sino de los tres partidos. Por eso no vamos a ningún lado. Y la estructura territorial es un Estado que sí tiene un tripartidismo casi perfecto. Hay alcaldes de todas las fuerzas políticas. Temas que han jugado de una manera bastante poco leal con los intereses del Estado, las fuerzas políticas. Ha sido más un golpeteo entre ellas. Y yo me pregunto, y lo dejo simplemente como reflexión, porque no tengo ni idea, cómo va a ser el gobernador Jara y el interventor Castillo para generar condiciones para que en 15 meses haya elecciones en ese Estado. Que pueda haber una mínima garantía de competencia. Que los partidos políticos puedan decir, hombre, pues hay competencia, a pesar de que tenemos al gobierno federal instalado aquí, cuánto va a pagar en términos de costo político. Un PRI que finalmente entrega un Estado y dice, pues no lo pude gobernar. Es decir, eligieron a Vallejo bajo mis siglas y Vallejo entrega un fracaso en toda la línea. Como gobierno, esto entra directamente a la cuenta Partido Revolucionario Institucional. Y me pregunto, insisto, si hay condiciones para que haya elecciones en Michoacán. Pero eso será ya objeto de... Tendrá que ser en otro caso. ...en Michoacán, donde esta tarde se anunció que será el próximo lunes 28 de abril cuando comience el desarme de los integrantes de los grupos de autodefensa para cumplir con el acuerdo de lograr el desarme de estos grupos civiles el día 10 de mayo. En conferencia de prensa con los representantes de las autodefensas, el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, reiteró que se mantiene el acuerdo alcanzado de entregar las armas por parte de los grupos de autodefensa. Castillo señaló que hasta ahora son 516 personas las que se han registrado para formar parte de la que será la nueva policía rural y dijo que se están aplicando estrictos controles para evitar infiltraciones de criminales. El comisionado explicó que ya hay un calendario para realizar el desarme en 27 municipios de este estado. Escuchemos. El lunes 28 inicia el registro de las armas de fuego. En este caso vamos a empezar con Cualcomán, con Parácuaro, con San Juan, Nuevo Nuevo. Y seguiremos así en diferentes municipios. Hay una lista que ya tiene también el doctor Mireles y tiene esta luna en Beltrán. En este caso nos estamos dando 10 días para que puedan registrarse todas las armas y que estén su registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Efectivos de la Fuerza Federales trasladan al alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, al penal conocido como Mil Cumbres en el estado de Michoacán bajo fuertes medidas de seguridad. El edil elegido para el cargo en 2012 por el izquierdista partido de la Revolución Democrática fue detenido el lunes por presuntos vínculos con la organización criminal Los Caballeros Templarios. Una detención que ocurrió poco antes de que se difundiera en las redes sociales un video sobre una supuesta reunión entre Arquímedes Oseguera y Servando Gómez Latuta, líder de Los Caballeros Templarios. La Fiscalía Federal no ha confirmado si el video formará parte de las investigaciones en contra del funcionario. El titular de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochón dijo que continuarán las investigaciones a funcionarios estatales y municipales que pudieran estar involucrados con la delincuencia organizada. Quienes hayan incurrido en faltas deben de preocuparse. Quienes hayan cometido delitos deben de estar muy preocupados. Los que no tengan nada que ver por supuesto que deben estar tranquilos. Pero algunos alcaldes han cuestionado las formas en las que se han venido dando estas detenciones. Si un presidente está sometido a alguna investigación pues que lo traten como una persona como un ser humano como un delincuente como hemos visto. La detención del Edil de Lázaro Cárdenas se suma a la de Jesús Reina exsecretario de gobierno de Michoacán y quien permanece bajo arresto provisional por parte de la Fiscalía Federal y a la de Uriel Chávez alcalde de Apasingán. Detenciones que han ocurrido de manera paralela al proceso de registro y desarme de los grupos de autodefensas un proceso que está siendo supervisado por las autoridades federales. La víspera la mayoría de los alcaldes aprobaron la instrumentación de un mando único policial un nuevo esquema para el fortalecimiento institucional. El comisionado para la seguridad de Michoacán Alfredo Castillo informó del decomiso en el puerto de Manzanillo Colima de un cargamento ilegal de casi 69 mil toneladas de mineral de hierro que según el comisionado fue extraído ilegalmente de yacimientos en Michoacán. El funcionario apuntó que esta actividad ilegal es parte de las actividades del grupo criminal de los caballeros templarios que pretendían sacar del país el mineral en un buque con bandera china. Ellos pretenden que al menos 17 grandes ciudades sean tomadas en 20 días que es que ellos nos ayudan ojalá sea cierto que no piensen ayudarnos desarmándonos porque les va a ir peor ellos ya lo saben el segundo punto importante es el restablecimiento del derecho del estado de derecho en Michoacán no podemos vivir en un estado donde no tenemos seguridad pública y no tenemos una justa impartición de justicia La Procuraduría General de la República informó hace apenas unos minutos que Jesús Reina Jesús Reina García secretario de gobierno del estado de Michoacán rinde declaración en esa dependencia en un breve comunicado la dependencia señala que dio cumplimiento a una orden de localización y presentación de Jesús Reina García derivada de una investigación que realiza la propia Procuraduría el comunicado no precisa la indagatoria a la que se vincula el funcionario de Michoacán quien también ocupó el cargo de gobernador interino del estado durante la licencia por enfermedad del mandatario estatal Fausto Vallejo más tardó el comisionado Alfredo Castillo en asegurar que el desarme de las autodefensas está próximo que las autodefensas en insistir en que no se desarmarán pocas horas después del anuncio integrantes del crimen organizado quemaron varios vehículos en el municipio de Jiquilpan poco antes de que se registrara un intenso enfrentamiento con miembros de las autodefensas esta es la información el incidente ocurrió cuando los delincuentes ordenaron bajar de los vehículos a los conductores para después echar gasolina y incendiarlos sobre la carretera quedaron totalmente calcinados los vehículos que fueron utilizados para bloquear las vías de acceso al municipio de Jiquilpan poco después se registró una balacera en ese municipio que duró más de dos horas presuntamente entre integrantes del grupo criminal los caballeros templarios y miembros de las autodefensas las autoridades de Michoacán informaron que no hubo bajas de civiles ni de guardias comunitarios solo la pérdida total de los vehículos según expertos en temas de seguridad en esa zona se esconde el líder de los caballeros templarios servando Gómez Martínez alias La Tuta por lo que miembros de esta organización podrían estar abriéndole el paso ante la persecución de las autoridades y las autodefensas horas antes de estos enfrentamientos y bloqueos el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chón afirmaba que el gobierno federal había recuperado la tranquilidad y la seguridad de los michoacanos por su parte el comisionado para la seguridad en Michoacán Alfredo Castillo anunció que en semanas iniciarán con el desarme de los grupos de autodefensa en la entidad y advirtió que las personas que sean encontradas con armas serán llevadas ante las autoridades de la grandeza mientras el líder de las autodefensas de Michoacán José Manuel Mireles dijo que el gobierno busca desarmarlos pero aseguró que si el pueblo se mantiene unido y protege a sus comunitarios jamás van a lograr desarmarlos las autodefensas dijeron desde el principio algunos de sus voceros no nos vamos a desarmar primero pusieron condiciones necesitamos que sean capturados estos siete de los cuales han sido capturados o baleados liquidados en la calle seis y está pendiente la tuta nada más pero de todas maneras los las autodefensas han puesto otras condiciones y han dicho que no todos se quieren integrar de inmediato a las fuerzas nacionales o locales como policías o como miembros porque están abriéndose esas puertas para que puedan incorporarse al ejército a la marina a la policía federal o con distintas condiciones o a la policía local pero las autodefensas dicen no, no, no yo en cuanto esto termine me regreso a mis actividades además que ahorita ya les están desarmando y con una razón con un razonamiento que es ya Michoacán tiene condiciones distintas de seguridad ya no están pagando sus derechos de piso muchos empresarios y agricultores ya está habiendo otra situación por tanto ya no es necesaria la presencia de las autodefensas esto es lo que está detrás entonces les van a quitar las armas y sin armas pues las autodefensas no podrán defenderse pero tiene que ver venir el desplome completo del cártel porque de lo contrario viven en las venganzas que es lo que ellos dicen se lo dejan a media a la mitad ¿no? saben quiénes somos nosotros nos tienen perfectamente identificados preguntaba Lorenzo ¿los autodefensas saben más que las autoridades? pues es que normalmente en cualquier localidad la gente que vive ahí sabe puede saber que hay en la esquina de su casa vive algún capo o algún sicario pero no lo dicen porque evidentemente van a tener represalias solo cuando ya se levantan en armas entonces y le dicen y pueden decirle al gobierno mira son fulano y sutanos y sutanos los que nos han estado extorsionando incluso a veces presencialmente pero desde luego que mientras no se desplome por completo y se desarraigue digamos el cártel de los templarios pues no se van a las autodefensas no van a dejar las armas no se van a desarmar y para que se desplome va a faltar la procuraduría general de la república dice haber encontrado elementos suficientes para emitir orden de aprehensión en contra del ex secretario de gobierno y ex gobernador interino de michoacán jose de jesús reina garcía por presuntos vínculos con la delincuencia organizada el ministerio público obtuvo entre otros medios de prueba diversas declaraciones ministeriales que confirmaron que jesús reina sostuvo varios varias reuniones con integrantes de la delincuencia organizada tras esta orden de aprehensión el inculpado será puesto a la disposición de la autoridad judicial quien resolverá su situación jurídica el 5 de abril pasado reina fue detenido por las autoridades bajo la sospecha de que se habría reunido en varias ocasiones con líderes del cártel de los autoyamados caballeros templarios entre ellos servando gómez martínez alias la tuta desde su detención reina no se ha pronunciado sobre su supuesta culpabilidad pero en noviembre del 2013 ante otros señalamientos en su contra aseguró que nunca había deshonrado un cargo como funcionario público michoacán es el eje de una ambiciosa estrategia de seguridad que viene desarrollando el gobierno federal para devolver la seguridad a los pobladores ante el embate del crimen organizado una estrategia que algunos comparten y otros consideran que no ha rendido los frutos esperados en los problemas que hemos eso es al menos lo que sostuvo uno de los líderes más visibles de los grupos de autodefensa de michoacán jose manuel mireles quien solicitó a través de un video subido a internet un diálogo directo con el presidente enrique peña nieto en poco más de 18 minutos mireles cuestiona no la estrategia federal para el estado sino las formas en que se ha llevado a cabo entre ellas el plazo que han fijado para el desarme de las autodefensas no se puede desarmar a un pueblo por un discurso se tiene que desarmar a un pueblo brindándole seguridad pública brindándoles una justa impartición de justicia otros grupos de autodefensa sin embargo se encuentran en el proceso de desarme y registro de armas una tarea que han señalado deberá de concluir el 10 de mayo próximo grupos callalí cnn ciudad de méxico reportes locales de prensa en michoacán señalaron que los grupos de autodefensa desconocieron al doctor jose manuel mireles como vocero de esta organización sin embargo hace unos minutos el propio mireles habría negado esta expulsión en lo que parece ser un nuevo desencuentro anterior del consejo general de las autodefensas de michoacán hay versiones encontradas sobre la destitución de jose manuel mireles como integrante de este grupo la supuesta expulsión que mireles ha asegurado ocurrió sin el consenso de todos los integrantes de las autodefensas se da luego de la publicación del video en el que mireles pide diálogo directo con enrique peña nieto y señala la falta de avances en el estado tras la intervención de alfredo castillo como comisionado para la seguridad y el desarrollo de michoacán le comento que este martes le dictaron auto de formal prisión a jesús reina el ex secretario de gobierno de michoacán por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada mientras informa que el alcalde de aguililla ya habría sido llevado a un penal en nayarit seguimos con la información no se vayan no hay plazo que no se cumple y para las autodefensas de michoacán llegó la hora el gobierno mexicano junto con varios de estos grupos establecieron el fin de sus operaciones para dar paso a las fuerzas rurales estatales son ciudadanos de michoacán que por lo he explicado en otras en otros momentos por diferentes circunstancias tuvieron la necesidad de organizarse y hacer esta acción en defensa de su patrimonio de sus vidas pero lo he dicho esto le corresponde al estado mexicano al gobierno del estado y así debe de ser ya lo construimos y no vamos a dar marcha atrás hace 15 meses pobladores de distintas comunidades en la llamada tierra caliente de michoacán se alzaron en armas para defenderse de los grupos del crimen organizado específicamente los autoyamados caballeros templarios que según aseguran extorsionaban a la población y la mantenían atemorizada el hartazgo de la población permitió que en poco tiempo se multiplicaran según la comisión nacional de derechos humanos hasta llegar a 44 grupos de autodefensas con presencia en prácticamente todos los municipios de tierra caliente el trabajo coordinado entre civiles y fuerzas federales rindió numerosos frutos entre ellos entrar a los principales bastiones de los caballeros templarios a Patzingán uno de ellos y el importante puerto de Lázaro Cárdenas así como la captura de varios de los líderes del cártel de los templarios en el camino las autodefensas y las fuerzas de seguridad dicen que se enfrentaron a la violenta respuesta del crimen organizado tiran con artillería pesada lanzacuetes bastón chino bazucas tiran papazos en este proceso también las autodefensas se dividieron entre acusaciones de unos y otros de ser financiados por algún grupo del crimen organizado así como por la detención de algunos de sus líderes como Hipólito Mora acusado de ser el autor intelectual del asesinato de dos autodefensas Mora se ha declarado inocente y continúa en prisión es el escenario sobre el cual inician una nueva etapa la de la desmovilización que algunos apuestan será paulatina pero que es dicen las autoridades necesaria por falta de pruebas quedó revocada la orden de detención en contra de Hipólito Mora fundador de las autodefensas de la ruana en Michoacán y esta noche el ex líder de las autodefensas quedó en libertad el abogado de Mora Eduardo Quinto Quintero detalló que la revocación se obtuvo en dos casos uno el de la coparticipación en un homicidio y el otro privación ilegal de la libertad Mora fue detenido el 11 de marzo acusado de su presunta participación en el homicidio de Rafael Sánchez Moreno también líder de las autodefensas y de su acompañante aunque un juez determinó que no existían pruebas para determinar su responsabilidad legal tras dejar el penal de mil cumbres en Michoacán Mora se dirigió a un destino no especificado mientras tanto la violencia no cesa en el estado de Michoacán y la madrugada de este viernes se registró un tiroteo en la población de Zaguayo con un saldo de dos muertos el enfrentamiento se produjo entre integrantes de las llamadas autodefensas y presuntos integrantes de grupos criminales primer encuentro nacional de autodefensas arrancó el miércoles con un llamado a la sociedad a unirse al movimiento para enfrentar la violencia del crimen organizado uno de los primeros en hacer ese llamado fue el padre Alejandro Solalinde fundador del albergue para migrantes hermanos del camino y quien ha venido denunciando los abusos que son objeto quienes intentan cruzar la frontera norte en busca de oportunidades ante esta inseguridad generalizada todos todas hemos buscado la forma de autodefendernos los que tienen dinero pagan por su seguridad la inmensa mayoría que no puede hacerlo se autodefiende se autoprotege como puede defenderse de una violencia que según dicen se ha generado por la inacción del gobierno en materia de seguridad ante instituciones fracasadas como la policía como los jueces como el ministerio público como el sistema penitenciario que camino les queda a los ciudadanos entre los asistentes estuvieron Hipólito Mora y José Manuel Mireles fundadores de los grupos civiles que hace más de un año se levantaron en armas en Michoacán para hacer frente al cártel de los caballeros templarios y que ahora están en un proceso de legalización con su ingreso a la policía rural no queremos hacer guerra a nadie queremos que nos apoyen a seguir demandando justicia social a seguir demandando seguridad pública y a seguir demandando una justa impartición de justicia eso es lo que queremos nosotros enero pasado las fuerzas federales asumieron el control de la seguridad en tierra caliente en Michoacán y desde entonces han capturado a la mayoría de los líderes de esa organización criminal con ayuda de los grupos de autodefensas una forma dicen de generar confianza y credibilidad en la ciudadanía el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales Christoph James alertó que la escalada de violencia en México continúa así dijo y alcanza niveles que calificó de alarmantes el informe detalla que no porque las autoridades hagan menor hincapié en los temas de violencia y delincuencia esto se haya traducido en una disminución de los delitos violentos que se cometen en el país además indica que la presencia de militares en tareas de seguridad pública sigue presentando un riesgo para los ciudadanos pues incrementa la posibilidad de violaciones a sus derechos humanos la ONU llamó a las autoridades mexicanas a cambiar la estrategia de combate a la delincuencia y como lo han hecho en anteriores ocasiones hicieron un llamado a retirar al ejército de las labores de seguridad pública el informe reconoció que ha habido algunos cambios como un llamado al uso contenido de la fuerza y ampliar las labores de inteligencia el informe se recomienda verificar la ampliación de la ley de víctimas aprobada en 2013 para apoyar a familias afectadas por la violencia y llama a investigar con especial atención los crímenes en contra de grupos vulnerables como migrantes mujeres periodistas y defensores de derechos humanos otras recomendaciones sugieren acelerar y reforzar la implementación del nuevo sistema de justicia penal y los juicios orales de la ley de la ley Gracias.